Hola, buenas tardes, buenas y Y mi querida María Victoria nos llevan por la belleza, belleza con propósito y por la música Por la música, mi Bea, pero también con el recuerdo bonito de infancia, de los papás, de los abuelos Y de esa música que nos lleva a entender por qué definitivamente antes creían tanto en el amor Claro que sí Porque eran letras que nos inspiraban, que nos llenaban de felicidad Y que hacían que las parejas se enamoraran y fueran momentos tan bonitos e inolvidables Y que se dediquen canciones, espero que ustedes todavía tengan la costumbre de dedicar canciones, por favor Y por ahí, si les suena una letra que dice, y ahora son dos que me parecen uno Entonces ya irán por ahí sospechando de quién estamos hablando y quién es uno de nuestros invitados para el día de hoy, María Tenemos a esa persona que nos inspiró, nos llenó de música, la infancia Y que además las mamás también se llenaban de amor y de alegría Porque vea, cuando yo recuerdo, a mi mamá la recuerdo organizando casa, porque decía era arreglar casa Haciendo destino Haciendo destino, limpiando el pollo Sí Limpiando el pollo y cocinando ¿Tú qué recuerdas con la música? Mi mamá también siempre escuchando música Escuchábamos emisoras a veces que sonaban porros, pero también Y yo después, cuando empecé a hacer oficio y destino, yo a planchar, por ejemplo, siempre era escuchando esta música de Jerónimo Él nos va a acompañar hoy, nos va a contar en qué va su carrera musical Son más de 40 años ya de historia, de carrera, de enamorar corazones y de defender ese gran valor de la música como esa posibilidad de encuentro Y nos vamos a encontrar también con otra persona llena de historias, de detalles, carismática y muy amorosa Andrea Aguilera va a estar hoy aquí con nosotros, María Y que además va a representarnos y que no solamente es la belleza, sino lo que hay detrás de ella El amor por los niños, lo que ella está haciendo, generando un propósito para las personas Entonces, cuando uno se sienta a hablar con ella, vamos a entender que no es solamente la belleza física Sino también que tenemos que trabajar y volver bonito nuestro ser Hoy hablamos de belleza que trasciende, de música que trasciende Andrea Aguilera, la representante de Colombia, a mis mundos, sí, al concurso internacional Ella representó a Antioquia, ganó por problemas de COVID No se pudo celebrar la ceremonia como siempre se había hecho, fue en el club militar en Bogotá Pero hoy la vamos a tener aquí con nosotros, contándonos todas las historias Y por qué este concurso tiene ese gran diferencial de belleza con propósito Y Jerónimo, que yo creo que por allá está como guitarreando un poquito y ensayando Así que no se lo pueden perder Bienvenidos a lolear con nosotros en esta tarde ¿Comenzamos? Claro que sí, María María, en esta tarde que invita a un cafecito, a un tecito caliente, a confortar el alma Y como digo yo al comienzo, unas bonitas tardes y una invitación que hice en redes sociales en estos días A pensar bonito, a vivir bonito, depende de cada uno Tratarnos bonito y no ser tan apresurados, Bea Siento que nos volvemos apresurados Y muchas veces no confirmamos información, muchas veces estamos creyendo todo lo que nos dicen Cuando antes realmente hacíamos el ejercicio, vamos a verificar esta información, qué tal es Porque no sabemos con lo que muchas veces estamos replicando, estamos haciendo daño al otro Entonces, vamos despacio, no seamos tan apresurados, verifiquemos información Vivamos bonito, tratémonos bonito Y nos gastamos el mismo tiempo pensando bonito que pensando mal Nos gastamos el mismo tiempo expresando una frase fea con un contenido maluquito Que expresando una frase con un contenido bonito Como bonita es Andrea Aguilera, que ya está aquí con nosotros, bienvenida Bea, muy buenas tardes, María Qué alegría estar en este set en Telemedellín, mi casa Un saludo a todos nuestros televidentes Feliz, feliz de traer la corona a Antioquia Porque no te aplaudimos cuando llegaste, un aplauso Si es la casa Se oye que allá abajo en el máster también están aplaudiendo Ay, sí, emocionadísima André, qué dicha verte con esa banda y con esa corona Porque recuerdo que conversábamos el año pasado cuando estabas de candidata a Miss Mundo Antioquia con toda esa expectativa, todos esos sueños Y hoy ya vas subiendo otro peldaño del sueño Así es, es un sueño que requiere mucho trabajo, no han sido meses de preparación, han sido años, muchos estudios, sacrificios Pero ya se empiezan a recoger esos frutos que hemos ido cosechando El Miss Mundo Colombia fue una experiencia hermosa, hubo una gran competencia Todas las niñas eran preciosas, con talentos, con cualidades que las podían también convertir en Miss Mundo Colombia Pero Dios me hizo este regalo a mí y creo que es un regalo para todos los antioqueños Porque nos quedamos con esta corona, con esta banda que significa tanto Y ahora pues a representar a un país completo que es un orgullo infinitamente maravilloso André, a mí me encantan las historias Ay, también Y a nuestros lolos y lolas también Cuando estabas pequeña soñabas con corona y jugabas a los reinados Porque por ejemplo en mi infancia se usaba jugar a los reinados Porque la domina súper bien además Claro, entonces vea, cuando uno estaba pequeño, ahora ya no hay esos juegos Pero antes uno sí jugaba a los reinados Y conociéramos Miss Colombia, Miss Venezuela y no sé qué Y jugábamos con las amiguitas y nos poníamos muchos trajes Y los papás eran los jurados y tantas cosas Eso tú también la quisiste jugar Y siempre ganaba la dueña la casa Sí De acuerdo Sí, sí La que prestaba la casa para el reinado ganaba Y hacíamos después la comitiva Sí Bueno María, contándote una historia Siempre quise ser reina desde niña Era un sueño que estaba en mi mente, en mi corazón Y siempre veía el reinado de Cartagena, el reinado de Colombia Y yo me apasionaba Claro, yo también iba anotando Yo veía y uno siempre decía Ay, va a ganar esta, fue la que mejor le fue En la pasarela en traje de baño, en este otro Y para mí era un sueño Entonces mi mamá también era como fanática Le gustaban las reinas Y decían, ay, tan hermosas hija Y tú con ese fuerte reina que tienes Las mamás Son las primeras que creen en uno Definitivamente eso es así Y sí, entonces No jugaba precisamente al reinado Pero sí lo veía Y soñaba con este momento Y bueno, yo creo que Todo lo que he hecho en mi vida me ha traído aquí Entonces más que contarte la historia de la infancia Es que realmente los sueños se hacen realidad Y para mí es muy bonito Como algo que empieza en la mente En el corazón de una niña Se convierte en una realidad años más tarde Cuando uno definitivamente decide seguir ese camino Y luchar por él Maravilloso encontrar esas historias Y empezar a construirlas o a tejerlas Como te gusta a ti, María Y sigamos con las historias Porque por ahí vi que cuando entraste a Telemedellín Te demoras en llegar aquí al piso Donde conversamos Porque todos te saludan Todos se emocionan Dejaste por aquí un recuerdo muy amoroso Lleno de carisma y de calidez Como eres tú Cuéntales a los televidentes Que hiciste en Telemedellín Y por qué todos te conocen Y se alegran tanto Y todos sienten que eres su reina también Vea, es algo muy lindo Telemedellín es mi casa periodística Estudié comunicación social Y comencé en Telemedellín En mis prácticas Estuve aquí trabajando un año completo Fui editora Fui presentadora Fui periodista Pude cubrir entretenimiento y cultura Durante más o menos seis meses Fue una experiencia maravillosa Conocí de mi ciudad Como nunca lo había hecho Me entré en las actividades culturales En los mejores espectáculos de la ciudad Me enamoré profundamente de Medellín y Antioquia Y bueno, las amistades que no pueden faltar Todos los compañeros de set, del canal Todos me dejaron un gran aprendizaje Todos son un equipo hermoso Y es que en Telemedellín Hay una calidez humana Que ustedes no se alcanzan a imaginar Todos son amistosos, amorosos Y bueno, esta es mi casa Yo me siento como en mi casa Así es André, yo quiero que empecemos a hablar Y para que nuestros televidentes entiendan La diferencia que hay entre el reinado de Cartagena Y Miss Mundo Por favor, cuéntanoslo Hacia lo coquito, facilito Para que lo podamos entender Bueno, se los explico De una manera muy sencilla Hay dos grandes certámenes mundiales Miss Mundo y Miss Universo Normalmente la candidata Que va al reinado nacional de belleza Va a Miss Universo Pero para ir a Miss Mundo Hay otro camino Y es que es exactamente el mismo protocolo Hay que ganarse el título de su departamento Ir a competir con otros departamentos del país Y allí se elige a la Miss Mundo Colombia Este es un certamen inglés Entonces de pronto a veces No estamos tan familiarizados con él Porque siempre se ha realizado En Europa, en África Y este año hay una gran sorpresa Y es que se va a realizar en América Va a venir el Miss Mundo a Puerto Rico Entre noviembre y diciembre Así que vamos a estar muchísimo más cerca Se pone tropita Sí, claro Va a ser una cosa hermosa Y esta es la isla del encanto Entonces nos vamos a poder lucir Y el mundo va a conocer muchísimo más De lo que es Miss Mundo Por lo menos aquí en América Latina A todos los ojos van a poder ponerse ahí En Miss World Y sé que se van a enamorar tanto de Miss Mundo Como lo han hecho de Miss Universo Porque es un certamen precioso Es el más grande del mundo El más antiguo Y tiene algo muy especial Que es belleza con propósito ¿Eso qué quiere decir? Para que las personas en la casa digan Ay, pero es que otra vez un reinado No, para que entiendan que este no es Otro reinado Ni cualquier reinado Así es Es un reinado Como les digo Muy importante Muy antiguo Que busca tener una embajadora De la belleza mundial Para recolectar todos los recursos necesarios A apoyar causas benéficas Alrededor del mundo Temas de vulnerabilidad infantil De las mujeres En los sectores más pobres del planeta Allí va la Miss Mundo A apoyar A llevar felicidad A generar cambio Transformación social Entonces es una reina Que tiene un propósito muy específico Y muy bello Que es realmente servir a la humanidad Servir a la sociedad Sobre todo a los niños vulnerables Y a las mujeres Que son esos dos pocos de atención De la Miss World Andra Y en esa orden de ideas Ustedes tenían que presentar un proyecto O ser parte de un proyecto Para poder concursar Inclusive desde que empezaste Como Miss Mundo Antioquia Ya tenías que tener Ese propósito muy claro Así es Bea Miss Mundo Colombia Tiene todo el mismo procedimiento De la Miss World Para la competencia Entonces una de las pruebas Es presentar un proyecto social Para mí fue algo muy fácil Porque ya venía trabajando Con una empresa social Que se llama Hotel Nutrition Con la que hemos recolectado Muchos recursos Para llevar tratamiento nutricional Especializado A niños con desnutrición infantil Ahí estamos viendo Tu coronación mientras tanto Para que los televidentes Vean ese contexto Un momento tan tan especial Yo creo que estaba llorando por dentro No, me salió una lágrima Y estabas vestida de rojo Alguna cabala especial Para escoger el color El rojo significa fuerza Poder Creo que así me quería sentir Así me quería ver Y lo logré Junto con el diseñador antioqueño Carlos Mario Miranda Hicimos este traje Que era mi traje soñado Y lo logramos Es un rojo precioso Un rojo vivo Y yo creo que hace un contraste Muy bello Con mi personalidad Y con mi aspecto físico Entonces creo que no pudo ser Un momento más mágico Esta coronación ¿Cuántas participantes Tuvo el Miss Mundo Colombia? Comenzamos 26 Y para la elección y coronación Estuvimos 18 candidatas Todas magníficas Fue una participación Bastante difícil Reñida Había siempre una favorita Como en redes sociales Entonces Finalmente Quedamos ella y yo Cogidas de la mano Y fue algo pues Bastante impactante Creo que a todo el país Le encantó Que este Fuera el top 2 De Miss Mundo Colombia Muy soñado Anhelado por todos Los seguidores De las reinas Todos los misólogos Reinólogos Y bueno Fanáticos de De esta profesión De esta carrera tan linda Que es Ser reina de belleza De estar muy pendiente Nuestro compañero André Rengifo De cada detalle Y tomando nota André Confesiones Mira cuando nos decías Que había alguien Que también estaba haciendo Que hacía mucha presencia En temas de redes Alcanza a asustar mucho O sea es decir Hay un momento En que uno dice Dios mío Ella va a ganar Y yo no En algún momento Sentiste que perdiste la fe O estabas definitivamente Convencida Hace algún efecto Mira Yo nunca perdí la fe La convicción Y la seguridad En mí misma De hecho no soy Muy partidaria De estar observando El competir De la otra candidata Me gusta enfocarme En mí Mis esfuerzos Mi trabajo Creo que esto Te permite tener Mucha más tranquilidad Mucha más fortaleza A veces nos dejamos Afectar por comentarios Por redes sociales Y yo prefiero evitar Cualquier cosa Que me pueda bajar Como mi energía Me gusta vibrar alto Siempre estar contenta Estar feliz Poder darme todo Entonces para eso Tengo que estar muy serena Y prefiero evitar Pero yo sabía Quienes éramos Las que más sonábamos Entonces por supuesto Ya en las diferentes Actividades previas Porque se hacen Como pequeñas competiciones De mejor cuerpo Mejor cabello Mejor rostro Entonces ya uno va Empezando a identificar Quienes son las que Están arrasando Quienes son las que Más se llevan los puntos Las que más están sonando Entonces empiezan Ahí como los nervios Van sumando Como la ansiedad Pero nada Siempre la fe Pues está en mí misma En mi proceso En mi trabajo Y de la mano de Dios Claro que sí André ya vamos a continuar Contigo para que por favor Nos cuentes detalles Esos trasbambalinas Que tienen todo lo reinado Por supuesto Vamos a ir a un breve corte De mensajes Y ya volvemos Gracias por continuar con nosotros Aquí en Loleando Estamos con una reina de belleza Con una Miss Colombia Ella es Miss Mundo Colombia Andrea Aguilera Que además hizo parte De nuestro canal Hace algunos años Como editora Presentadora Llegó aquí a hacer Sus prácticas universitarias Y ya hoy Tenemos reina En Telemedellín ¿Cómo les parece? Como estamos De pinchados Y de creídos María Nuestros televidentes También son unos bendecidos Y unos afortunados Porque imagínate La podemos tener acá Le podemos preguntar Porque es que además Uno sí tiene muchas cosas Como que uno siempre quisiera saber Que te pregunté Que si la corona pesaba Esos detallitos pequeños Que uno siempre Ha querido preguntarle Aunque siempre que coronan Yo no sé si es por los nervios La ponen mal Entonces Se va a caer A mí también me pasó Que se va a caer Y no se haciéndose fuerza No Imagínense que me pusieron la corona Y allí Aquí atrás Tiene como un ganchito Pero no estaba ajustado Entonces todas las chicas Llegaron a abrazarme Y la corona se abrió Y me cayó aquí Prácticamente de collar El shocker La gargantilla Imagínate Imagínate Fue súper gracioso Pero yo no sabía Si abrazar a las niñas O subirme la corona Como que Ay, ¿qué hago? Claro, total Fue algo muy chistoso Que yo creo que no se alcanzó A ver en televisión Pero aquí les cuento Porque para mí Fue algo muy, muy gracioso Ahorita hablamos Del vestido rojo Y tú decías Se conectaba muy bien Con mi personalidad Y como soy yo Por ahí cuentan Que a la propietaria De la franquicia De la marca Mis Mundos Le gustan mucho Los colores pastel Los colores dulces Y especialmente el rosa ¿Eso de pronto Va a marcar tu elección Para el vestido Para el ajuar Para llevarlo a Puerto Rico? Bea, yo creo que sí Porque si queremos ganar Tenemos que ser Estratégicos Primicias Bueno, el color aún No lo he definido He pensado En el diseño Sí Y bueno Estamos empezando A mirar opciones Detalles Telas Porque tiene que ser Un vestido Muy impactante Que se luzca En el escenario Que sea espectacular Y bueno El tema De lo que tú dices La dueña Del certamen Julia Morley Sí es una mujer Muy conservadora Muy clásica Le gustan Estos tonos más suaves Entonces Tal vez Nos vayamos Por uno de esos Colores pastales Para la elección Del vestido Para el diseño ¿Qué se tiene en cuenta? Moda Tendencias O sea ¿Qué tiene que tener Uno en cuenta Para uno decir Reynados Ya Este es lo que yo quiero Ir definitivamente Yo creo que Esa respuesta Nos puede ayudar Mucho Bea Que es la experta En el tema Pero para mí Es importante De saber Dónde es el reinado De qué es Qué busca La franquicia Cómo quieren ver A esa reina Que va a aportar El título De Miss World Entonces Todo empieza a jugar Por supuesto También Que combine Con la belleza física De la candidata Que ella se identifique Con ese color Con ese diseño Que le permita lucirse Su cuerpo Su rostro Que destaque Porque si bien Un reinado Siempre Se va a lucir Un traje de gala Impactante Finalmente Es la reina La que hace el vestido Entonces El vestido Debe ser divino Pero debe hacer Ver divina A la reina Más que solo el diseño Bea tú Qué opinas sobre eso Que siempre se busca Como destacar Una parte del cuerpo De la candidata Destacarlas Dependiendo Si son sus piernas Si es su escote Si son sus brazos Y que no se pierda De vista El rostro de ella Como toda la atención En el rostro Y lo que dices tú Pensar primero En la candidata Y el vestido Que haya ese complemento Taliana No estaríamos hablando Nosotros tantos años Después de ella Haber participado En Miss Universo De la tal y vuelta Si ese vestido De Beatriz Camacho Que ella lució No tuviera ese volumen Y si fuera tan vaporoso Que ella lo pudo mover Y hacer ese giro Tan inesperado Cuando salió A la pasarela Entonces siempre va a haber Muchos brillos Va a haber telas vaporosas Y yo creo que una silueta Que siempre gana En los reinados Es la silueta sirena Es una silueta Que como que a todas Que van a la fija Si van a la fija Y les atrae muchísimo Para exaltar la figura Y demás Es una muy buena opción Si Ahí le voy dando puñitas Aquí vamos empezando A definir ideas Para ese traje tan soñado Pero finalmente Lo bueno de Miss World Es que no se enfoca Únicamente en un traje O la vestimenta Sino que hay Tanto contenido detrás Que son muchos Los detalles Que hay que cuidar Y analizar Más que finalmente Un vestido Entonces es especial Entonces Respuestas Comportamiento Los cambios De todas formas Hay varios cambios ¿Cierto? Vestido de baño Traje Bueno te cuento Miss World Dura 30 días Son 30 días De certamen Entonces Si bien hay que Llevar muy buenos diseños Muy buena vestimenta Finalmente El certamen Se identifica Por tener unos Fast tracks O pruebas rápidas En las que se van Dando puntajes Una de ellas Es el deporte Entonces Se eligen ciertos grupos De candidatas Y se busca Que ya ganaste figura Budite Entonces ahí vas Ya chuliada Si ya voy chuliada Vamos súper bien Pero para Miss World El nivel siempre va a ser Mucho más grande Entonces tengo que prepararme Muy bien en estado físico En atletismo En este caso Debo sentirme prácticamente Como una atleta Porque voy a competir Con mujeres que son atletas Entonces tenemos que Hacer esa preparación física Muy bien hecha También está el fast track Del head to head Que es un momento En el que presentamos A nuestro país Con un discurso Más o menos De tres minutos En inglés Entonces hay que Por supuesto Trabajar el tema De la oratoria Del inglés Hay una cantidad De fast tracks Que mejor dicho Requieren de Una gran preparación Y trabajo Y vea Y sabes algo tan importante Que en este momento Acabamos de hacer Es romper el mito De que se hablaba antes De que la reina Era simplemente Reina bonita Y ya Y hoy encontramos Reinas preparadas Con esencia Además Con un conocimiento Infinito No solamente Del lugar Del país Sino también De ellas mismas Entonces Aquí en este momento Tumbamos mito Las reinas son mujeres Muy bellas Tanto por fuera Como por dentro Y supremamente preparadas Y es verdad Que en mis mundos No desfilan En traje de baño No hay desfile Público En traje de baño Para Julia Morley Esta no es una Esta que se es tradicional Sí No es tan importante Si bien una reina De belleza Tiene que tener Un cuerpo trabajado Una armonía Tiene que cuidar De su cabello De su piel Pues hay un contenido Detrás Que marca La decisión final De ser Miss World O no El talento Es indispensable En mis mundo El proyecto social Creería que estos dos Son de los que Más puntaje tiene Viendo Las reinas anteriores Son mujeres Muy talentosas Cantantes Exquisitas Con unas bocas Divinas Dijo cantante Dijo cantante ¿Quién más canta? Ay, bueno Ay, yo me acabé de cortar Sí, la sorprendimos Con una Sí, bueno Mi talento Es el canto lírico Entonces vamos A seguir trabajando En esta faceta Es importante Poder desarrollarlo Muy bien Y hacerlo Como si fuera Toda una gran artista De talla mundial Ya aquí Vamos a hablar De un nivel Mucho más alto Entonces hay que preparar Una pieza Magnífica El proyecto social Entonces vamos A trabajar El tema De la desnutrición Infantil Pero también La educación A la primera infancia El cuidado Del medio ambiente Yo he tratado De hacer Digamos Una recolección De los mejores proyectos Que presentaron Las candidatas A Miss Mundo Colombia Y como ellos Me permiten A mí ampliar El mío Porque finalmente Ya no soy Antioquia Sino Colombia Entonces qué rico Poder ayudar A más poblaciones Más sectores vulnerables Del país Y con un mayor impacto A nivel mundial André Alrededor de los reinados Siempre hay Digamos Como un micro universo Un micro universo De personas apasionadas Por los reinados Como tú lo hiciste Ahora misiólogos Que se saben Los nombres de todas Saben de qué color Se vistió Saben cuál es El movimiento adecuado Cómo es compartir con ellos Y supongo que estas personas Tan apasionadas Digamos Es como un hincha de fútbol Pero aquí es un hincha De los reinados Enriquecen también Mucho tú que hacer Completamente Ellos son los misólogos Reinólogos Y definitivamente A mí me han enamorado Se me han robado El corazón Completamente Porque todos los días Me llenan de mensajes positivos Me dan sugerencias Me envían fotos De vestidos De outfits O sea Ellos Se apoderan Como de este proceso Se apasionan Y para mí Eso es una gran ventaja Porque poder escucharlos Ellos que se las conocen A todas Que saben Porque triunfan Que saben Cómo lo hacen Entonces Cómo respondió Qué hizo Qué no hizo Es impresionante Exacto Sí Ellos se acuerdan De todo Y han sido Un muy buen apoyo De hecho Mis Mundo Colombia En años anteriores No había tenido Tanta fuerza Como este año Y es gracias a ellos Que se han encargado De publicarme De publicar A la franquicia nacional De estar pendientes De cada salida De cada cosita Cada detalle Entonces Yo los amo completamente Vea ¿Tú te imaginas Tú empacando La maleta De 30 días Para ello organizando? O sea Eso sería la dicha Y sobre todo Que los vestidos De la reina No son pequeñitos Por eso Sería de las outfits Para 30 días Sería muy feliz La dicha Maravillosa Sí ¿Te gustaría? Muy rico Bueno vea Te invito A que hagas parte De esa maleta De ese proceso Sí Ya estamos mirando Porque para el certamen Nacional Fueron 12 días Llevé 4 maletas Y yo pensé Que me iban a sobrar Cosas Pues no Lo usé todo Y es que el traje Típico De chapulera antioqueña Entonces es una falda Que tiene sus enaguas Ahí digo la foto ahora Sí Que tiene sus flores Entonces siempre Se gastaba buen espacio André Todo es diseño colombiano Todo es diseño colombiano Y eso me encanta Porque soy de esas mujeres Apasionadas por su cultura Me encanta exaltar El talento antioqueño El talento colombiano Y ahorita para Miss World Sí que vamos a ver Un poco de eso Porque estoy Haciendo unas alianzas Con diseñadores magníficos Del país Y vamos a llevar Mucho talento Mucha clase Mucho diseño Mucho estilo Y definitivamente Yo creo que eso va a permitir Que yo haga Una muy buena representación De mi país Y sobre todo Con contenido Que es de lo que Hemos estado hablando En esta tarde André Y con contenido social Porque cuando uno Hace la investigación De las marcas Quienes están detrás Quienes están confeccionando Quienes están diseñando Quien hace las cositas Hechas a mano Entonces dice uno Aquí no solamente Está el tema De los diseñadores Sino también De las historias De las personas Que están detrás De todo esto Así es De hecho Para el certamen nacional Me apoyaron Algunas marcas De microempresarios Pequeñas De esas marcas Que elaboran Sus diseños A mano Entonces Ejemplo Para mi traje típico Utilice unas cotizas Hechas a mano Con florecitas Con mariposas Me encanta La palabra cotiza Me encanta Entonces eso me parece Supremamente importante Y enriquecedor De demostrar Nuestro talento colombiano Mira Y hablando de talento Y de orgullo Mira Nuestro canal Te manda este detalle Hermoso Un recuerdo De todo el cariño Que te tenemos Y de verdad Mucho presente Linda Muchas gracias Y la amorosa Zuli Tan especial De rosa púrpura Te hace llegar también Estas flores Que más que merecidas No, con mucho cariño Mira esta belleza Ay, ponte de pie Que no te hayamos visto Veo, muchas gracias Yo te la recibo Para que te veamos Que ahorita entró Sentada de una vez Sí, no pudimos ver A nuestra reina Eso Muchas gracias No, con mucho cariño Mira que está Qué precioso Este detalle Me llega al corazón Y amo las flores Sobre todo Mírame estas bellezas Las tonalidades Ahí podemos ir Intuyendo Intuyendo Sí, esto Como que es Un muy buen presagio Y vamos por esa corona azul Que es tan representativa De Miss World Yo creo que estos Pueden ser esos colores Para la noche final ¿Ustedes qué opinan? Y son colores Muy de temporada También André Que expresan Esa serenidad Y esa tranquilidad Que tanto buscamos hoy André Toda la suerte Los mejores deseos Aquí vamos a estar Pero cruzando deditos Y acompañándote Con toda la buena energía Vea, María Mil gracias Por este espacio Qué rico poder compartir Con nuestros televidentes Y que conozcan Quién es su reina Su Miss Colombia Rumbo a Miss World André Y sabes una cosa Cuando traigas la reina De Miss Mundo Nos la traes acá a nosotros Y lo lias con Por supuesto Así será Amén Gracias, gracias Muchas gracias Y hablando de buenas energías De buenos deseos Y propósitos Dora Alba Nos va a compartir Sobre los ángeles Cómo conectarnos con ellos Cuál es el ángel Que nos acompaña A cuál debemos invocar Aquí está la historia Los ángeles son los seres de luz Más cercanos al hombre Son omnipresentes Son de una energía muy pura Son de una energía muy sutil Nos ayudan a los seres humanos En este plano A tener como una conexión Más cercana entre Dios Y el hombre Los arcángeles Son los guerreros de Dios Y los arcángeles Le dan órdenes directas A los ángeles Muchas personas No tenemos un ángel de la guarda Sino un arcángel de la guarda Existen muchísimos también arcángeles Pero tenemos como los principales Que son Gabriel Sasquiel Miguel Chamuel Rafael Jofiel Y Uriel Cada arcángel Tiene un rayo De luz Y tiene una misión específica En este plano Entonces tenemos A Gabriel Como todos lo sabemos Gabriel es el mensajero de Dios Porque Gabriel fue el que le anunció A la Virgen María De su embarazo El rayo del arcángel Gabriel Es el color blanco ¿A la arcángel Sasquiel Qué le podemos pedir O qué nos proporciona El arcángel Sasquiel Protección Transmutación Que le podemos pedir a Miguel Que nos proteja Que nos cuide Que nos ayude En la toma de decisiones O sea es el protector Y para mí O sea Siendo todos Maravillosos Excelentes Miguel es el guerrero El más guerrero De los guerreros Y al arcángel Rafael Tiene su rayo de color verde Es el arcángel Que nos ayuda Y que nos proporciona sanación De hecho es el arcángel Que le ayuda a los médicos Es el arcángel Que nos ayuda En todo tipo de sanación Física Emocional Y espiritual Si estamos atravesando Con un problema De salud Pidiámosle al arcángel Rafael Que por favor Nos sane Que nos cuide Que nos protege Que nos ayude A entender Que es lo que debemos También como Mejorar En nuestras vidas Porque recuerden Que todas las enfermedades físicas Antes de llegar Al cuerpo físico Pasan por todos Los otros cuerpos Arcángel Jofiel El arcángel De la creatividad El arcángel De la abundancia El arcángel Que nos Proporciona Sabiduría Que nos ayuda A Dar el salto De fe El arcángel Que nos ayuda A que los proyectos Se hagan realidad El arcángel Que cuando queremos Iniciar un proyecto Es el que se manifiesta Y está presente En nosotros Como para que podamos Discernir Y definir Cómo llevarlo A cabo El arcángel Uriel Su rayo Es color naranja También Tiene que ver Con La abundancia Con la creatividad Con empoderarnos Para poder tomar Esas Esas decisiones Y dar el salto De fe El arcángel Chamuel Es el Arcángel Del amor El amor propio Recuerde que Si queremos Un amor puro Y un amor verdadero Debemos primero Amarnos a nosotros mismos No podemos dar Lo que no tenemos Entonces el arcángel Chamuel Nos ayuda A que nos amemos A nosotros mismos A que vivimos En amor Porque cuando empezamos A vibrar En amor Empezamos A atraer El verdadero amor A nuestras vidas Estás viendo Lo liando Ahora son dos que me parecen uno Como una copa cuando el vino llega Como una boca cuando el vino vuela Esa pareja se besó en la calle Se besó en la lluvia En la ventana En la ventana En la noticia que llegó del mundo En la paloma que murió temprana Esa pareja se besó en el cielo Sin decirse nada Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y el saludo así como si hubiera pasado algo muy normal Y nosotros acá con el corazón Y con la mano feliz, sudorosa, feliz Encogido el corazón Qué belleza Pasaba Viluz Y entré Y nosotros estábamos esperando Bienvenido Qué rico tenerte aquí Muchas gracias Muchas gracias por invitarme Me encanta esto Qué felicidad tan grande tenerte Toda la admiración a tu trabajo A esa historia musical Que hace parte de tantas historias De amor De tantas historias De crecimiento Y de haber compartido Y crecido con tu música Eso es hermosísimo Sí, creo que empezamos a valorarlo más en este tiempo Donde estamos reconociendo que esto es entre todos o no es nadie Que el amor no es algo que esté a la venta Ni si esté ahí por ahí flotando El amor es lo más importante que tenemos Y la música es amor Yo nunca pude apartarme de esta música De este tipo de música Con estos mensajes Porque Porque he sentido Que al cantarlo No solamente me satisface a mí Sino que haces feliz a los demás Y en definitiva Uno escribe Y canta para la gente Y si ellos están felices Todos estamos bien Por eso Cuando Me dijeron de venir A hacer este programa Que ustedes permitían hacer este programa Me encantó Porque creo que es una manera De seguir De seguir abriendo caminos Que ya se abrieron hace mucho tiempo Cuando comencé con la música Y que todavía siguen vigentes Sí Y ayer se me ocurrió una cosa Que me llamó mucho la atención Al principio de mi carrera Iba con la guitarra Para decirle a la gente Que sabía cantar Ahora traigo la guitarra Para decirle a la gente Que todavía canto Y es la invitación También a que sigamos creyendo En el amor Porque hay veces Como que lo vamos olvidando Hay veces por el trajín Por las nuevas generaciones Por tantas cosas nuevas Se nos sigue olvidando La invitación Que haces a través De tus canciones Es creamos en el amor Que sí es posible Y es real Sí Colombia tiene algo Muy especial Respecto a la música romántica Porque en las presentaciones Hay mucha gente joven Otra generación Sí Tú me dijiste algo Antes de comenzar Que mi música Era la música de tu infancia Eso es bellísimo Es más Cuando por primera vez Yo escuché Esto de la música de plancha Sí Me... ¿Cómo que de plancha? Después me explicaron Los jóvenes Que crearon este nombre Fue porque cuando volvían a casa De estudiar O de trabajar Siempre escuchaban esa música Y veían a la muchacha planchando En sentido literal Como somos tantos hijos Somos cinco Nos tocaba planchar a todos Y yo planchaba Escuchando tu música Y la de otros tantos Claro Es bonito también Esta referencia Nos vas a interpretar otra No, es hermoso ¿Saben cuál? Mira Yo, espérate Que yo te voy a contar Que yo recuerdo a mi mamá Pero entonada Ella se creía además cantante Con No te vayas nunca No te vayas nunca Esa es una canción Que nos marcó a una generación Pues sí Esa canción es un himno Es un himno El autor de las letras Es Eduardo Paz Tremendo autor Y verdaderamente Esa canción Ha marcado más de una generación Me ha sorprendido muchísimo Porque Bueno Te estoy queriendo tanto Que eres dueña de mi tiempo En lo cotidiano habitas En mi espera y mi ansiedad En la fábula perdida De aquel grillón solitario Y en la antigua moraleja Que hoy descubro fue verdad No, no te vayas No te vayas No te vayas nunca Quédate conmigo Para andar Los dos Para andar Los dos Los dos Todas y todos Deben estar en la casa De ojo chocolateado ¿O no? Ojo chocolateado Viviste aquí muchos años ¿Cuántos recuerdas? Ojo chocolateado ¿Sabes qué significa? El ojo aguado Ya a punto de llorar Estamos acá todos De ojo chocolateado El ojo lloroso No se pongan a llorar Que yo soy un llorón profesional Lloramos todos Llegó donde Era bienvenido El viernes y sábado Estuve No, el sábado Estuve en Armenia y Pereira Se hacen una gira ¿Verdad? Sí Y Y vi lágrimas Y me emocioné Me emocioné Como hacía tiempo No pasaba Porque Bueno No estoy descubriendo nada Ni estoy diciendo nada nuevo Hemos pasado Casi dos años Sin subir a un escenario Y estar delante de la gente Es muy conmovido Salir, cantar Y ver una lágrima Es como que ¡Qué rico! Estamos otra vez acá La energía sigue viva El amor El respeto Eso es lindo Estamos vivos además Yo creo que también Cada encuentro Íntimo como tú gira Agarré yo Agarré yo Te vamos a fantasía Te hagas sufrir Cuando me tenga Que marchar Tú y yo llevamos caminos diferentes, pero en el alma la misma dirección. Te llamaré y tú vendrás, aunque el destino se resista, me encontrarás. Siempre te voy a querer, como si fueras la luz que estalla dentro de mí. Cuando te nombro mi voz, siempre te voy a querer. No somos dos, somos más, somos una multitud. Cuando te salgo a buscar... ¡Ay, por Dios! ¡Qué locura! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! No, 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 te voy a decir algo, hay regalos de la vida. Y él se sorprende de que la gente llore. No, no, es que esto quiere decir que estamos vivos, Jerónimo, y que seguimos celebrando la vida y el amor. Amén, amén, amén. Cuando yo nací, traje un mensaje para entregar. Y mi mensaje o el mensaje que tenía y tengo para entregar es esto, y yo tengo que entregar, pues sería una pena irme con ello, marcharme con toda la música adentro, cuando en realidad yo vine a dejar la música, a dejar que hacer feliz a la gente a través de la música. Por eso, yo canto con la misma intensidad en un programa como este, que por cierto, es muy lindo. ¡Qué privilegio, ah! Lo digo por el lugar, pero más por el lugar es por la energía con que uno, donde uno se mueve. O sea, el músico es muy perceptivo, lo agarra todo. Sí. O sea, estás en un coliseo, hay 10.000 personas y en 10.000 personas tú escuchas todo. ¿Cómo se para escuchar todo? Porque hay algo dentro que nos identifica. Una conexión. Tus latidos y mis latidos tienen que ver con los latidos de la música. Y cuando eso no está en coordinación, es terrible. Por eso, yo no tengo que ser, o sea, no necesito estar en un hotel de cinco estrellas para dormir bien, porque he dormido muy mal. Y en cambio he dormido muy bien en una pensión muy sencilla. La cuestión no está afuera, sino dentro de nosotros. Si yo vengo acá, vengo con la disposición de sentirme bien, a mostrarle a la gente que sé cantar, claro que sé cantar. Si no, me debería dedicar a otra cosa. O sea, usted es artista, por sí soy artista. No, porque hay algunos que se hacen los artistas. Es que el que se hace el artista no lo es. Y lo disfrutas mucho, se siente que te sale de la fibra, ¿cierto? Me sale del alma. Te sale del alma, se siente muchísimo. Me encanta, me encanta esto. Además encontré un par de muchachos, unos locos antioqueños. Ya que estamos aquí en tiempos de decir verdades, hace dos años atrás yo estaba como queriendo anticipar el final de mi viaje. Porque todo lo que relacionaban con la música, en realidad no es música. La música es melodía, armonía y ritmo. Y hace 20 o 15 años que vengo escuchando solo ritmo. Y entonces me faltaba la melodía y la armonía. Y esa música no lograba penetrar en mí. Entonces dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Será que ya mi tiempo pasó y la estación en la que tenía que bajar no me di cuenta? Pero entonces encuentro a estos dos locos y me dicen, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué pensás hacer? O sea, vine acá a cantar en La Macarena y había, no sé, uno no sabe cuánta gente hay. Pero de repente, canto No te vayas nunca y empiezan esas miles de voces a decir No te vayas nunca. Y me partió el corazón. ¿Entendiste el mensaje para ti? Claro, yo dije, yo estoy pensando en terminar con mi carrera y ellos me están diciendo que no me vaya. ¿Cómo es esto? Que alguien me lo explique. Y me senté con estos muchachos, se tomaron café y me dijeron, tenemos que hacer algo. Lo tuyo, hay mucha gente que tiene que conocer lo tuyo. Y de ahí nace la gira íntima. Claro, y comenzamos también con las redes y todas estas cosas. Y de repente los lunes que hago una tertulia, llegan 10, 15 mil personas que se conectan. Y te dicen unas cosas tan bonitas. No te vayas nunca. Ustedes, sentimos en usted que la vida continúa. Siempre te voy a querer, te deben decir todo. Oh, por Dios. Pero yo amo, amo esto, amo la guitarra, amo estar con ustedes acá, me parece que las conociera de toda la vida. Amén. Porque en realidad es como si todo empezara a tener sentido. Este tiempo que ha sido tan complicado y que no lo voy, por supuesto que no lo voy a subestimar. Pero de alguna manera yo sentí como un alivio de poder estar más en casa. Mi hijo tiene 22 años, él había salido, se había ido a Rosario, él hace música electrónica. Sí. Y yo sé que cuando él se fue, me vi a mí, siéndome de mi casa. Entonces pasaba por su habitación, la veía vacía, sentía una cosa muy rara. Entonces, por esta razón, mi hijo tuvo que regresar a casa. O sea, tal vez es una actitud egoísta, pero a mí me encantó reencontrarme con mi familia. Y volver a la esencia, a lo básico. Exacto. Yo creo que dentro de tanta cosa mala siempre hay algo bueno. Sí. Tenemos que ver siempre lo bueno, lo bonito. Claro, claro. Jerónimo, la gente debe estar diciendo, pero como que una gira se llama Íntimo, ya estuvo en Armenia, en Pereira y Medellín. ¿Qué? No, también lo haremos en Pereira. Lo que pasa es que yo no tengo la gira en mi cabeza. Ah, bueno. Va a salir en... ¿14 ciudades? Pues tenemos que ir a Bogotá, a Manizales, volver a Pereira, a la costa, Bucaramanga, qué sé yo. Te damos unos daticos, son 40 conciertos, 15 ciudades de aquí a diciembre. ¿Y ustedes cómo lo saben? Ah, estudiamos. Y cuando vengas a Medellín, ya sabes quiénes van a estar adelante, vea con su gorda y yo con mi mamá. Qué lindo, qué lindo. Yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Esta mañana abrí con mi mamá, mi mamita la tengo en la clínica, está un poco délica y enfermita, pero ya va a salir, tiene 90 años. Ay, qué bendición tener la mamá. Y me dijo... ¿Cómo te dice ella? Ella me dice nene. Nene. Mamá, pero yo ya crecí. Y me dice, no, pero para mí sos el nene. El nene. Y qué harás por siempre. Yo quiero que te sonrías y me digas que estás bien. ¿Y vos cómo estás? Si vos estás bien, yo estoy bien. Y le dije, no vas a aflojar, mamita, me tenés que esperar hasta que yo llegue, yo te voy a esperar. Oh, qué bendición, qué más regalos que esa vida y ese amor. Uno ve cosas, uno ve cosas, uno ve cosas que de verdad que nosotros somos unos príncipes, tenemos dónde vivir, tenemos cómo alimentarnos, tenemos una familia, hay mucha gente que necesita esto que ustedes hacen. Ustedes no se imaginan lo que la gente sienten cuando ustedes hablan con optimismo, cuando ustedes sonríen, la gente dice, eso también me toca a mí, es parte mía. Y es ser compañía para tantas personas que nos ven todos los días, Jerónimo, Piedad, Marina, Patricia, en el barrio El Salvador, tenemos un grupo, pero así de fieles, televidentes y todas las personas que están a través de la pantalla y que seguramente ya para finalizar el programa estarán diciendo con qué irá a cerrar Jerónimo, qué es esta ansiedad. Es divina. No me, cómo era que ella es, cómo es. Ay, suavecito, Beatriz. Beatriz, divina. Yo le cambio los nombres a todos. No te importa, no te importa. Me puedes decir, nene. Mira, voy a hacer un estreno exclusivo para usted. ¿Qué estás tomando? Un cafecito. Dame un poquito. Para esta tarde. ¿Estás vacunada? Dos veces. Ah, bueno. Lindo. Doble, doble. Yo también. Yo también. Y ahí me pusieron también contra las malas influencias. Lindo. Está rico, ¿cierto? Sigue. Cafecito colombiano. Cafecito en oleano. O sea, que si me pasa algo, ya sabes dónde está. Ya sabemos. Voy a hacer un estreno para ustedes. Ay, primicia. Uf, qué bendición. Por supuesto, nunca he cantado esto. Listo. Joaquín, Jackie, vos tenés la culpa. Se llama Laberinto. 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 ¿De qué me sirve el corazón de la madera? Si con tu ausencia en mi guitarra solo hay penas. ¿De qué me sirve tanta luz a pleno día? Si con tu risa se me fue la primavera, de nada vale refugiarme en tus recuerdos, si en cada letra que yo escribo está tu huella. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? ¿Dónde andará? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? ¿Dónde andará? ¿En qué camino nos perdió la soledad? ¿En qué tormenta naufragaron nuestros sueños? ¿Qué laberinto no supimos descifrar? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Gracias por ver el video.